Voy a vivir solo, no me importa ya esta vida Esa mujer me condenó con sus mentiras Yo no sabía que ella no me convenía La fui queriendo sin pensar que me mentía Yo no deseo ningún mal para tu vida Solo te pido que no vuelvas a ser mía Pues al tenerte entre mis brazos lloraría Y es más difícil que te saque de mi vida Salió la dina, salió la dina Pues que me importa que me lo digas Salió la dina, salió la dina Aunque me duela lo que hoy me digas ¡Pero vas en contra! ¡Vas en contra! Voy a vivir solo, no me importa ya esta vida Esa mujer me condenó con sus mentiras Yo no sabía que ella no me convenía La fui queriendo sin pensar que me mentía Yo no deseo ningún mal para tu vida Solo te pido que no vuelvas a ser mía Pues al tenerte entre mis brazos lloraría Y es más difícil que te saque de mi vida Salió la dina, salió la dina Pues que me importa que me lo digas Salió la dina, salió la dina Aunque me duela lo que hoy me digas Salió la dina, salió la dina Salió la dina, salió la dina Pues que me importa que me lo digas Salió la dina, salió la dina Aunque me duela lo que hoy me digas Pues que vaya para vosotros Número por la vida Salió la dina, salió la dina Salió la dina, salió la dina